Derechito albicio, somos RS Cine y en esta ocasión venimos a traerte la reseña de Guerra Civil Part 4 de Spider-Man el último volumen de este evento para poder completarlo que estuvimos viendo en el canal con las ediciones de Salvat y la otra edición de Clarín, además abriremos el sobrecito chinesco de Pokémon Fuerzas Temporales que viene con 10 cartas super chinescas, una metalizada y quien sabe si puede salir una de Dragon Ball o de Goku adentro todo eso lo veremos a continuación y más mientras cerramos este arco con esta edición que ya lleva más de 10 años de Spider-Man así que vayámonos derechito al vicio, pero antes que nada queremos agradecer a aquellos que nos ven, aquellos que nos leen, los comentan los que forman parte de este canal desde hace bastante tiempo, muchísimas gracias por seguirnos esperamos que puedas completar todas tus metas, tus sueños y que hayas crecido al igual que nosotros en estos meses, en estos días, en este loop temporal interminable de puro vicio empecemos entonces viendo este volumen número 7 de la colección de Spider-Man donde terminaba la primera edición de Guerra Civil que se publicaba en Argentina tenemos acá a los jóvenes Vengadores detrás, tenemos a Iron Man en pose yo-yo y Spider-Man de fondo haciendo una grandío, claro que sí una muy buena edición que te digo, además de tener muy buen precio y distribuirse en todo el país, completaba este gran evento necesario del 2005 de Marvel este número va a tener la Guerra en Casa número 6, Guerra Civil 5, 6 y 7 y así terminaría el evento principal vamos a encontrarnos entonces en esta edición un Peter Parker durmiendo con la gorra de los Nets, claro que sí porque le gusta, le gusta el béisbol la gente ya sabe su nombre pero al final, Spider-Man se dio vuelta como panqueque y ya, con todos los villanos sabiendo quién es y dónde vive y dónde está la tía May también terminó desafiando al Iron Man desafiando al registro de superhéroes y los llaman, los llaman de todos lados quieren vengarse Kingpin, el rey de la mafia de Nueva York The Hell's Kitchen mismo quiere aniquilar a nuestro hombre araña el hombre que araña, le quiere hacer volteretas en el aire así vemos cómo el Capitán América se termina reuniendo con Spider-Man para que se una a los Avengers Secretos a los Vengadores Secretos que no quieren formar parte de la cuadrilla del gobierno registrada vamos a ver que el gobierno también envió a los Thunderbolts para cazarlos ahora son todos fugitivos el Capitán Falcon ya tenemos también al Pelado también tenemos a los defensores de Nueva York ahí siendo perseguidos ¿qué va a pasar en el siguiente número? mientras están amenazando a tía May y a la esposa de Peter Parker vamos a ver que Iron Man está ahí se había enfrentado cara a cara con Spider-Man se terminó quitando el traje y acá los tenemos a los Thunderbolts, todos los villanos reunidos ¿para qué? ¿qué es lo que va a hacer Jill con ellos? ¿van a buscarlos una vez más a Spider-Man y a los demás? ¿los van a empezar a atacar entre todos? ¿van a poder defenderlo? y acá vemos al Punisher que termina se rescatando a última hora a Spider-Man todo destrozado porque revelar su identidad reveló quién era y lo hizo vulnerable ante todos sus enemigos, ante todos los villanos ¿qué va a pasar? ¿quién lo va a meter en la cárcel? ahí vemos vemos que Daredevil está a un pasito de estar preso vemos que Jill está siendo comprometida, infiltrada que Iron Man ya no tiene poderes por otro lado acá vemos como Sue Storm se encuentra con el Rey del Océano con amor para negociar de qué lado estará si va a pelear o no en esta última gran batalla entre superhéroes el Capitán lo termina abofeteando a Punisher porque Punisher sigue aniquilando a la gente y el Capitán América no respeta eso no trata como héroe a alguien que decide ser juez y verdugo de los criminales por otro lado Doctor Strange se encuentra en el Polo Norte y no va a intervenir en esta batalla pero Iron Man y los demás sí van a venir a sacar de su avispero a todos los Vengadores a todos los Vengadores secretos mirá lo que es esta imagen donde se van a estar cara a cara en una última batalla acá lo tenemos a Sentry antes de que se haga puré claro que sí Vengadores reunidos dicen empieza un último gran combate entre todos quién va a terminar sobreviviendo acá con la sombra de los poderes de me parece que era de capa terminan cayendo todos con los Thunderbolts en medio del aire Venom está ahí nomás para atacarlos y de la nada aparece Namor el Niñez y Namor de nuevo para rescatarlos junto con Thor el combate sigue y sigue Taskmaster termina en el suelo Hércules rompe al robot de Thor lo hace pedazos pero todo esto tiene un parate el Capitán América se da cuenta de que él y los demás han cruzado la línea Capitán América se da cuenta de que su búsqueda de libertad en este mundo de control en este mundo de reglas oscuras no ha hecho nada más que causar violencia entre ellos entre aquellos que juraron buscar justicia y darle y defender a los débiles es así que el Capitán se entrega después vamos a ver que alguien termina aprovechándose eso para dispararle por la espalda fríamente pero el Capitán se entrega los Thunderbolts vuelven a la cárcel y vamos a ver que se hace un acuerdo entre los héroes restantes sin embargo aquellos que no quieren pertenecer a este grupo van a seguir siendo los vengadores secretos y aún así Tony Stark termina diciendo que bajo todo este sufrimiento y bajo toda esta batalla un nuevo futuro los espera sin saber que después después le vendrían cosas peores a Jill, a él y al resto de los superhéroes pero así terminaba entonces la guerra civil que terminó marcando el principio de las divisiones entre los Avengers sus principios morales hizo que se partidiera que se partidiera los que son los pensamientos de Iron Man y de obviamente el Capitán América y cuál es tu favorito cuál es mi favorito incluso Deadpool tuvo su guerra civil incluso tuvo su guerra civil 2 que para muchos ni existió lamentablemente guerra civil 2 fue solamente una artimaña de Marvel para vender cómics mientras se estrenaba la película de Capitán América en el cine cosas que pasaba antes con los viejos directivos de Marvel Comics pero bueno entonces este fue el evento original que terminamos después de haber iniciado con la nueva edición del Tapadura de Salvat somos hoy recién esperamos que claro que sí que abramos sobres que abramos sobres no nos olvidamos de eso pero bueno comentanos abajo del video si vos ya leíste este evento si lo viste anteriormente o si vas a empezar a verlo con la nueva colección de Salvat ahora sí siempre se renueva el público así que estos clásicos siempre valen la pena leerse vamos a ver si nos salen Pokémon del pasado del futuro en fuerzas temporales super chinescas como ustedes saben en los sobres chinescos que vienen en ediciones inglesas en españolas o en diferentes idiomas las cartas suelen variar pero suelen repetirse el mismo juego de 30 a 60 cartas por sobrecitos por colección chinesca y suelen salir cartas de la colección anterior a la que está de impresa en el sobre así que tengan en cuenta para ir y comprar las cartas que necesitas de estas colecciones y también recuerden que hay torneos hay torneos con cartas proxys hay torneos con cartas chinescas legibles que te van a permitir jugar estas cartas pero bueno comencemos viendo la primer carta de este sobre que es un Shiftry con 150 puntos de vida tipo hoja con las técnicas de expulsar tornados y Energy Loop que causa 140 de daños seguido de un Ekans que se está agarrando del palo se está agarrando de un árbol con 60 puntos de vida tipo oscuridad seguido de un Puchina lo tenemos acá tipo oscuridad con 70 puntos de vida está bastante lindo el Puchina ahí ladrándole a la luna tenemos también otro Pokémon Nocturno Hot Hot de la segunda generación con 70 puntos de vida tipo Incoloro su técnica es alas silenciosas alas silenciosas ¿por qué se repite? no lo sé capaz sea así en el original después nos encontramos un Dunsparse todo dinámico a punto de picatearte con la cola con 60 puntos de vida tipo Incoloro con las técnicas de roer y excavar seguido de un Reiniclus Runiclus Full Art está bastante bueno con 120 puntos de vida tipo Psíquico tiene las técnicas de la puerta de la convocatoria y con moción cerebral te ataca con de todo al cerebro seguido de un pequeño Cutiefly lo tenemos ahí volando con de todo con 30 puntitos de vida bastante sencillo bastante tranquilín una linda carta básica seguido de un a su madre un a su madre de 130 puntos de vida Psíquico que tiene las técnicas de actuar groseramente y Power Tackle se volvió se volvió Rugby después tenemos un uff que copado un Raichu un Raichu enseñando las patas con 130 puntos de vida eléctrico la evolución del Pikachu tiene las técnicas de perno enredado y bola eléctrica electrobola y por último la carta brillante de este sobre es un Urshifu golpe brusco B-Max mentira está escrito Urshifu sí está puesto como Urshifu y Max con los puntos exagerados de vida pero lo que tenemos acá es un Coraidon un Coraidon que te digo el metalizado y el brillo está bastante bueno si quitamos acá del lado lo que es arriba el nombre cambiado la carta está muy buena si te gusta coleccionar cartas de Pokémon así brillantes tiene todas las texturas me gusta un montón pero no se puede jugar es solamente para coleccionar ahora sí comentanos de ojo del video porque me salieron las dos cartas favoritas de las primeras dos generaciones qué locura qué lindos pero bueno comentanos de ojo del video cuál de estos son tus favoritos cuáles de estos ya abriste y cuál carta te gustaría que salgan estos odores chinescos somos R-Cine esperemos que esto te haya divertido entretenido e informado hecho pasar el rato guerra civil y seado y nos notará por qué Max acción yéndonos siempre derechito al vicio muchas gracias por seguirnos siempre chinesco